Bueno, en medio de la marcha estamos ubicados en el puente peatonal de aquí en la calle Quinta con carrera 13 en la comuna número 3 y vamos a mostrarles a ustedes la mierda más grande de Cali esto es una situación muy compleja en los puentes de la ciudad de Santiago de Cali y vamos a mostrarles la mierda más grande de la ciudad de Cali para que la alcaldía tome correctivos en torno a la cochinada que se presenta acá en estos puentes de la ciudad calle Quinta y vamos a mirar la mierda más grande de la ciudad de Cali esta es la mierda más grande de la ciudad de Cali, es increíble que se presenten estas cosas estos nauseadores como lea feo, pero necesitamos hacerle este video para que la gente vea que estos puentes están totalmente abandonados y que la gente viene y se caga, se orina en estos espacios si lo voy a decir, Infundación Nueva Luz para el mundo eterno terminamos con la mierda más grande de la ciudad de Cali miren esta cochinada todo está mal en la nariz para poder hacer este video grotesco, cochino de los puentes de la ciudad de Santiago de Cali de la ciudad de Santiago de Cali aquí en Colombia, Suramérica